Hola de nuevo amigos, bienvenidos a la consulta de Juan, un espacio en el que hablaremos de medicina para tu día a día. Puede que en alguna ocasión hayas tenido tapones de los oídos e incluso puede que hayas tenido que ir a quitártelos varias veces. Pero ¿qué son los tapones de los oídos? ¿Cómo se producen? ¿Cómo debo de limpiarme yo los oídos? Hoy en la consulta de Juan hablaremos de los tapones de cerumen. ¿Pero qué es el cerumen o la cera? Pues bien, la cera o cerumen de los oídos se forma a partir de las glándulas sebáceas y ceruminosas que tenemos en el conducto auditivo externo, que junto con restos de pieles, pelo y polvo del ambiente forman un conglomerado que tiende a solidificarse, a hacerse compacto y duro. Pues bien, podemos distinguir dos tipos de cerumen según su composición. Un tipo más húmedo que estará formado por más componente de lípidos, es decir, de grasa y algo de pigmentos que le dan una coloración así como marronácea. Y luego tenemos un tipo más seco, que tendrá menos concentración de lípidos, es más compacto y frágil y de un aspecto más grisáceo. ¿Y qué funciones tiene la cera? Pues lo cierto es que aunque a muchos nos puede dar un poco de asquito la cera, tiene muchas utilidades para nuestro organismo. La primera de ellas sería ayudar a mantener limpio y lubricado el conducto auditivo externo. Además, actúa como mecanismo de defensa frente a muchos microorganismos por el pH ácido que la compone, además de tener una sustancia denominada ceramida, que tiene un efecto antibacteriano. Además, las glándulas secretan inmunoglobulinas a nivel local, generando defensa inmunológica a este nivel, como son las inmunoglobulinas de tipo A. Por si no fuera poco, el cerumen está colonizado por bacterias que actúan como flora local, flora saprófita buena. Y esto evita la proliferación de otras bacterias que nos causarían infección u otitis. Por lo tanto, la cera es nuestra amiga. Si el contenido de estos vídeos te está aportando valor, no dejes de suscribirte, dejarme algún comentario y dejarte también de paso algún like. ¿Cómo funciona la secreción de cera? Pues lo habitual es que el cerumen vaya saliendo poco a poco por el conducto auditivo hasta el exterior. Este movimiento se ve facilitado por los movimientos de la boca, la masticación o el postezo. Aunque en ocasiones esto falla, este mecanismo de autolimpieza falla y la cera se acumula. Ciertos factores favorecen esta acumulación de cera que luego se compactará y podrá formar el tapón. Como son, por ejemplo, el uso de audífonos en el caso de la sordera de transmisión. También, por ejemplo, la edad, ya que con la edad las glándulas, digamos, se resecan, se atrofian y no se agregan tanta grasa. También podría ser el uso de bastoncillos que favorece la compactación del tapón. Lo veremos más adelante. También un conducto auditivo estrecho o deformado, haber recibido cirugía previa o tener enfermedades de la piel, como son, por ejemplo, el eczema o la psoriasis. Por lo tanto, los tapones de cera no se producen por una inadecuada higiene personal, sino que son un factor constitucional que se ve empeorado por métodos erróneos de sacar la cera. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar los tapones? Aquí van unos consejos. El primero, evitar introducir objetos extraños en el conducto auditivo. ¿Os sorprendería la de objetos que se introduce la gente en su casa para limpiarse la cera, como por ejemplo una horquilla, un clip, cerillas, etcétera? Llegamos a los malditos bastoncillos de algodón para los oídos. Hay que evitar su uso, ya que no solo compactan la cera y forman el tapón, sino que pueden lesionar el conducto e incluso perforar el tímpano. De hecho, si vamos a sus instrucciones, podemos leer no introducir en el conducto auditivo o nasal. Irónico, ¿verdad? Que unos bastoncillos para los oídos no se puedan introducir en el oído. Un consejo es limitarse a limpiar la cera que sale fuera del conducto. Después de la ducha, con una toalla podemos recogerla y limpiarnos un poquito solo por fuera. Otro también puede ser el utilizar productos específicos para la higiene del conducto auditivo, que los venden en distintos formatos y suelen estar compuestos a base de agua salina o de productos queratolíticos específicos. ¿Y qué síntomas puede dar un tapón de cerumen? Pues bien, esto depende de si ocluye por completo o no el conducto auditivo externo, pero básicamente son tres. La sensación de tener algo ocupando el oído, que se moviliza a veces con la masticación o con los movimientos de la oreja. El escuchar un zumbido o acúfeno, como le llamamos los médicos. Y también la disminución de la audición. Aunque es menos común, también puede dar otros síntomas como picol o dolor de oído, tos e incluso sensación de vértigo. ¿Y cómo se diagnostica? Pues bien, la sospecha vendrá por los síntomas que os acabo de contar, pero siempre tendremos que coger nuestro otoscopio y asomarnos al conducto auditivo externo. Lo que veremos será una masa de forma irregular, discosa, de consistencia variable y que puede ocluir de forma total o parcial el conducto auditivo. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues bien, como os imaginaréis, el tratamiento de un tapón de cerumen será extraerlo. El primer método será extraerlo mediante un lavado con jeringa. Esta técnica se puede realizar en los centros de atención primaria. Eso sí, se suele recomendar que durante tres o cinco días antes de la extracción se estén poniendo gotas ablandadoras del tapón. Cuanto a la técnica, veamos. Lo primero será prepararnos un paño y una batea en el hombro del paciente para poder recoger el agua del lavado. Cargamos la jeringa con agua tibia, a 37 grados aproximadamente, y traccionamos del pabellón auricular hacia arriba, en el caso de los adultos y hacia abajo, en el caso de los niños, para después introducir la cánula de la jeringa dirigiéndole a la pared posterior hacia la región superior del conducto auditivo, evitando así el impacto directo hacia el tímpano. Tras ello irrigamos el conducto con energía. Si esto falla y no vemos la extracción del tapón, debemos revisar con el otoscopio el conducto auditivo para ver que el tapón no se ha movilizado y volver a repetir la técnica. Esto lo podemos repetir hasta tres ocasiones. Si en tres ocasiones no conseguimos extraer el tapón y persiste ahí, le diremos al paciente que se vaya a casa y que se coloque las gotas unos tres días más para volver a repetir la técnica. Como complicaciones tras el lavado puede aparecer dolor de oído, náuseas y vómitos, vértigo, reaparecer la sensación de zumbido, aparecer sangrado por el conducto que puede significar que se ha lesionado el conducto auditivo o que incluso se ha perforado la membrana timpánica. Por tanto, nunca intentéis extraeros un tapón de cerumen en casa. Evitaremos esta técnica y por tanto estará contraindicada en el caso de que veamos un objeto extraño en el conducto que al introducir la jeringa duela, que sospechemos o sepamos que hay una perforación de la membrana timpánica en el caso de que estemos frente a una otitis externa o un proceso inflamatorio agudo o que el paciente haya recibido cirugía de oído previa. En estos casos habrá que recurrir al otorrino, que para la extracción del tapón necesitará de instrumental como ganchos, pinzas o la aspiración bajo el microscopio óptico. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.